Tekken ASMR, relax your mind Hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto, yo soy Tekken Soy el encargado de esta empresa Ah, ya, ya, eh, la chica viene con usted Ah, mucho gusto, mucho gusto, soy Tekken Mucho gusto, pensaba que venían por separados Ah, ya, ya, eh, ¿qué tipo de evento, para qué tipo de evento van a querer su servicio de fotografía y video? Matrimpoda, ya, 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 ¿para qué fecha más o menos? Ya, a ver, un momentito, déjeme consultar en la agenda, a ver, porque a veces estamos copados con las fechas Sí, 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 un momentito, un segundo, por favor A ver, esta fecha... no, no, estamos desocupados para esta fecha Obviamente acá vendramos, brindamos, sí, sí, desde el paquete estándar hasta un paquete completo, todo completo Claro, también hacemos pre-bodas, obvio Sí, porque justamente las ventajas que tiene una pre es que de ahí podemos sacar la foto Obviamente que la tienen que elegir ustedes, ¿no? Sacan la foto que va a servir para el cuadro de firmas en el día central de su boda Sí, también hacemos video, video recuerdo de la sesión también Acá tenemos de todo, hasta a Drone también le ofrecemos Claro ¿Qué le parece si le voy a... vamos haciendo una especie como de carrito? Donde va agregando cositas, va quitando si quiere algunas cositas ¿Vale? Primero vamos con la... con la sesión, ¿le parece? Ya, a ver, vamos con la sesión, sesión... ¿No gustan unas moritas? ¿No? ¿Usted? ¿Unas moritas? Ya veo porque nunca nadie me acepta un caramelito, no sé, desconfían de mí tal vez, pero bueno, entiendo, entiendo A ver, entonces la sesión, ojo que tengo que aclararle que la sesión de fotos se hace mínimo dos semanas antes del evento central No sé porque justamente tenemos que sacar la fotito que va a ir en el cuadro de firmas Y si usted desea video también, tenemos que sacar un reel, o sea un trailer, que usted lo va a colgar una semana antes o dos días antes de su boda Como manera de invitación Obviamente no Es como manera de... un pequeño entremez de lo que se va a venir A ver, está bien, bien A ver... Fotografía Fotografía Preguda El video A ver, el video ¿Video se iba a creer? Claro Sí Eh... Eh... Más que todo el video le puede servir porque de esas tomas podemos sacar Para... Su reel final Lo unimos junto con tomas de su día central de la boda y le va a salir un trailer cinematográfico Entonces le pongo el video también Vale, video Eh... Drone Le agrego, es un costo adicional Bueno, está 100 dólares Las tomas de drone Disculpe, este... Ya tienen pensado dónde va a ser su... Su preboda En la playa... Máncora Así está, justamente está cerca acá de mi ciudad Bueno, bueno Pero, mire, si es una playa tan bonita como Máncora Yo de ustedes, de verdad, que aprovecharía tomas de drone también Claro, una entrada, imagínense Una entrada en plano general de toda la playa Cien dolaritos no más O sea, cuatrocientos soles Le agrego No lo piense mucho Esa es una novieta que le dice que sí Si da cremos en la cabeza Convéncelo Si que quiere, a ver si te hace ese loco Ya, entonces te pongo el drone Ya, el drone ¿Drone? Ya está Ya mira la sesión de fotos Bueno, fotografía, video Y con drone te sale un costo total aquí no más A ver, son... A ver... Setecientos... Te salen mil doscientos soles, vale Mil doscientos soles que vendría a ser un promedio de... Trescientos veinte dólares, algo por ahí Vale Ahora, vamos con el servicio del día central El día central Cubre desde la antesala hasta... El baile, como se dice Antesala Religioso Y luego la ceremonia que puede ser el civil Las palabras, el primer baile, de los novios Hasta que termine, vale Son diez horas que cubrimos nada más Diez horas Bueno, si quiere adicionar más horas que nos quedemos Ya bueno, el costo, es un costito aparte, pero eso vamos a hablar más adelante, vale Entonces... Eh... ¿Cuántos fotógrafos desea el día de su matrimonio? No, no Sí, por eso estamos sacando... Su novia se desespera Tranquila, tranquila ¿O fotógrafos? Yo creo que... A ver... ¿Cuántos invitados más o menos son? Para ir a sacar un cálculo y yo les doy una orientación Ah, bueno, bueno, son pocos Yo creo que con un fotógrafo bastaría Sí, a veces... Eh... El cliente a veces decide contratar dos fotógrafos cuando los invitados pasan de los 500 De los 500 invitados, pero acá como dice que hay 120, 120 invitados Tranquilamente con un fotógrafo lo hacen Sí, entonces le pongo un fotógrafo Un fotógrafo 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 Eh... A ver... Dígame... ¿Cuántas cámaras de video va a necesitar? Claro, obvio Cada... Cada... Según dependiendo el número de cámaras Va a aumentar el costo Depende que hay una cámara, dos cámaras, tres cámaras, cuatro cámaras, cinco cámaras Las cámaras que ustedes deseen, nosotros le podemos Pero eso sí, shh, 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 les va a costar más A ver, la diferencia A ver, le explico, sí, ya le explico, ya le explico, ya va A ver, supongamos que... Al momento... Por ejemplo, damos un ejemplo En el momento del matrimonio civil En el momento del matrimonio civil Una cámara se enfoca de... A los novios En primer plano Otra cámara se enfoca al juez Al juez En caso que quieran tres cámaras La tercera cámara se enfoca las expresiones, emociones de los invitados O de sus mismos familiares Y usted, por ejemplo, en el momento que el juez dice De repente dice... Eh... No, no, no recuerdo más o menos las palabras que hay Cuando dicen que el novio acepta a la novia Vienen sin ser presionados o coaccionados libres Y usted, por ejemplo, en la otra cámara que dice Sí, acepto Se capta la otra... La emoción de la mamá, por ejemplo De la madre del novio, por ejemplo No sé, de repente llorando Todas estas tomitas nos sirven Todas estas cámaras nos sirven para el momento de edición Sea más fluida Y el momento de verla en su pantalla Puede que estuviera viendo una película Con multitomas Multitomas Claro Bueno, hay clientes que nos han pedido hasta cinco cámaras Imagínense, hasta cinco cámaras No querían perderse ningún detallito Pero obviamente les costó Mira, yo te... Les digo en toda la experiencia que tenemos aquí en esta empresa Lo mínimo que nos piden aquí son dos cámaras Yo creo que con dos cámaras bastaría Pero ya si ustedes quieren más cámaras ya bueno Pero ya les expliqué más o menos En cambio, si elegía una cámara Más... Más se va a captar general Una toma general Pero de ahí No se va a poder captar emociones Es que es una sola cámara Claro Entonces, ¿cuántas cámaras anima? Dos Tres cámaras Ah, ¿se animó? ¿Se animó? ¿Tres cámaras? Sí Tres cámaras, no se van a perder ningún detalle Sí, sí Entonces, tres cámaras de video Vamos a necesitar tres cámaras De video Ya Listo, acá está, ya Bien, entonces, el día de la antesala A ver, ¿a qué hora tiene empezado a casarse? A las diez de la mañana les he hecho a la iglesia Entonces La antesala tienen que empezar Les digo en nuestra... En nuestra experiencia Si es posible, mía, si les van a casar a las diez de la mañana Y no quieren generarle problemas al padre Porque el padre... Que mi iglesia es la que se van a casar Uy, no Ahí el padre es bien jodido Tienen que... Tienen que hacer su antesala Si es preciso comenzarla a las seis en punto de la mañana Porque... Bueno, la novia es un poquito más complicado Porque tienen que hacer el peinado, el maquillaje El cambio de todo, el novio no está muy complicado Porque el novio se cambia rápido Cha cha cha, el toque Pero el novio sí Así que desde las seis en punto yo les digo Muy fácil Si, para ese día Un videógrafo se encarga de ir donde la novia Y el otro videógrafo se encarga de ir donde el novio Aquí hay un pequeño problema Que el fotógrafo como usted ha contratado uno Sólo él va a elegir donde va a ir Donde la novia O donde el novio Pero si usted quiere Puede contratar un fotógrafo extra Solamente para la antesala Para que cubra el novio Y ya después A partir del religioso Ya sería un solo fotógrafo Entonces le agregaría un fotógrafo más Pero solo hasta la antesala Sería un costito mínimo Nada más Ah, no quiere Solamente el fotógrafo Nada más Entonces, ¿Dónde iría ese fotógrafo? ¿Dónde la novia? ¿Dónde el novio? Ah, ¿Dónde la novia? Me parece bien Entonces Ahí está Ya Entonces Ya tenemos un fotógrafo Tres videógrafos Ya A ver Vamos a ver El costo Es el costo ahí Lo aumenta 500 por cada 300 500 por acá 2,000 2,200 2,200 3,200 Aquí serían 3,200 soles Un promedio de 4 De 100 No sé No sé De 100 150 dólares 5 o 4 No, sí 150 dólares No, 1,000 Estoy bogeado No sé, no sé Es que la emoción La emoción Sería un promedio de 100 De 1,000 50 dólares Ahí está Ahí está 1,050 dólares Entonces Sumado los 3,200 soles Más los 1,200 de la preboda Saldría un total de 3 4,400 soles Un promedio de 1,100 No, no, no A ver, a ver, a ver Rebobinemos, rebobinemos 3,200 3,200 Serían entonces Promedio de 8 por 4 32 8 por 4 32 800 dólares Aquí sería En el día central Ahora combinando todo Que saldría preboda Más el día central 3,200 Más 1,200 Son 4,400 soles Que vendrían a ser en dólares 1,100 dólares Ahí sí estoy bien Ahí estoy bien Entonces anima Pero el material va a ser Uff Brutal de brutales De verdad Que bonito recuerdo Es que si van a gastar En muchas cosas Tendrían que llegar Un buen recuerdo De verdad Genial, entonces hacemos el contrato Mira Mientras les voy explicando Los demás detalles Aquí su novia va llenando Aquí el contrario El contrato puede llenarlo aquí Sí En esta zona de abajo Puede ir firmando Acá Ahí ahí Sí Bien Entonces les explico Ah Otra cosita Otra cosita Otra cosita Para la sesión De foto La pre Como también va a ir video Nosotros tenemos que reunirnos A más tardar Mañana O pasado mañana Con ustedes Porque necesitamos saber Detalles De cómo se conocieron Cuántos años llevan De noviazgo Eh Quién fue el que dio el primer beso Quién fue el que se declaró primero Cositas así No, no es que seamos chismosos Sino que Todas esas experiencias Todas esas anécdotas Que nos van a contar Nos van a servir para nosotros Armar nuestro guión Para Poder Crearles La historia De cómo se conocieron Justamente 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 Como lo van a hacer en la playa Bonito Amamos el guión Para su cortometraje Sí, claro pues Ahí les digo otra cosa Eh Las pre-bodas No No vayan a creer Que solamente iría Y pasarla cool No, créanme Es estresante No somos sinceros Es estresante Pero Al final Cuando vean el resultado Van a decir Uff, valió la pena Valió la pena Con decirles Que hasta se van a revolcar en la playa Y van a asociar Te han hecho mugre en la casa Porque justamente Hay tomas Que con el tron Tenemos que hacer Que se acuesten Ahí en la tierra Para que les haga una toma Un plano Para que les haga un plano Este Ya hasta me olvide los planos Les haga un planito ahí Debajo hacia arriba Vale Sí, sí, sí Genial Entonces este Ya saben Hay que tener esas consideraciones También Otro punto importante Que ahí está Lo especifica en nuestro contrato Pero El día central Díganle a su decorador Que tenga O que Acomode una mesa No importa que no la decore Pero acomode una mesa Para los videógrafos Y el fotógrafo Y el fotógrafo Vamos a ir a un total de A ver Son tres, cuatro Tres, cuatro, cinco personas Vamos a ir Sí, sí, sí Es el fotógrafo Los tres videógrafos Y un asistente Que se va a encargar del video Del video que diga del Perdón Del audio Sí, porque El audio es importante El audio lo captamos Con una fuente Diferente Sí, sí Claro El audio de las cámaras Solamente nos sirve Para guiarnos El... El... El audio lo grabamos Con un grabador externo Obvio Sí, sí, sí Cuidamos cada detalle Eso sí Sí Correcto Sí, no se preocupe Ya No, sí Claro, claro Obviamente Somos puntuales Puntuales Se les va a entregar Al final Todo, todo, todo Su material En un USB de madera Con sus nombres De ambos serigrafiados Y dentro de una caja de madera Con sus nombres También serigrafiados Sí En lo que respecta al video Le vamos a entregar Tres videos Vamos a entregarle Un trailer cinematográfico Para sus redes sociales Le vamos a entregarle La película De su boda A manera de documental Que dura más o menos Un aproximado de 30 minutos 30 minutos No, no acostumamos a entregar Dos horas Porque creo que una historia Bien contadas En 30 minutos Basta Pero si ustedes gustan Les pasamos todas las tomas Que resulten de ese día Pueden ser 200 GB 300 GB Dependiendo Se las pasamos a ustedes Nos pagan un disco duro Y les pasamos todas esas tomas Sí No tenemos ningún problema Exacto Y bueno Un tercer video adicional Si ustedes gustan Si ustedes gustan Nos pasan algunas fotos Y les hacemos un videito Tipo álbum virtual De fotos Que ustedes se han tomado Con el celular Cuando eran jóvenes No sé Cuando se conocían Cositas así Sí, vale Entonces ya está Firmó Vale, perfecto No, claro La calidad Que le vamos a entregar Es 4K 4K Justamente Me encontraron Que estaba haciéndole mantenimiento A las máquinas Sí Sí, a mí me ha tocado Hace el martín Solo que tengo aquí Un poquito Tengo algunos trabajadores Que son cochinos No cuidan los equipos Por ejemplo Aquí tenemos Aunque la vea chiquita Esta camarita Grabe en 4K Es una M50 De Canon Ahí está Claro Tenemos muchas cámaras aquí Los lentes también Que usamos Son profesionales Muy profesional Por ejemplo Aquí tenemos uno Que es de cine Es un 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 San Jan Rokinon 1.5 24 milímetros He tocado limpiarlos por acá Sí, pues hoy Hoy me ha tocado Como les repito Hacer mantenimiento A los lentes A los equipos Acá Genial Genial Ah, este No se olviden también De... Yo Soy de la idea Que se tomen un tiempito Y lean Ahí hay unas especificaciones Abajo del contrato Porque Nos ha pasado Que a veces tenemos Contratiempos Y incumplen algunas cosas Los novios Con lo que está pactado ahí Y luego hay problemas Por eso Te diría que lean Para que tengan una mejor Este... Un mejor Entendimiento, ¿no? Claro, claro Claro, claro Ah, ojo Ahí también especifica que Por ejemplo Su preboda va a ser Fuera de esta ciudad Los pasajes Corren por su cuenta Ustedes Nos movilizan Y su boda ¿En qué? El día central ¿Dónde va a ser? Acá en Suyana Ah, ya Acá no hay problema Ahí sí el pasaje Corre por nuestra cuenta Pero para la preboda Sí tiene que ustedes Movilizarnos Correcto Y también tienen que darnos La comida Sí Ahí lo dice Por eso tienen que leer El contratito ahí Exacto Bueno Genial, genial Sí Ah, no, no, no Ey, no, no No, no No se equivoque No, espérate, espérate Si pasa por no explicar bien No, no, no El dron solamente Usted ha pagado el adicional Para la preboda Pero para el día central No ha pagado dron Sí, además que ¿A qué hora va a ser su...? ¿A qué hora va a ser su...? Me dijo que a las 10 de la mañana Entonces A esa hora es muy bien Puede caerían muy bien unas tomas de dron Sí Sí Él... Solo adicionaría 100 dólares Para que... Cosa que... Una toma Es el dron Desde cuando ustedes van saliendo de la iglesia allá Casaditos Que se aleje el tron Y tiene una vista panorámica con toda la iglesia Bacán ahí Y también irían tomas en el local Donde se van a casar Como va a ser de día Podemos aprovechar eso Sí, solamente 100 dólares agregarían 100 dolaritos Claro Se lo pongo entonces Ya Drone adicional Drones 100 dólares Que son 400 soles O sea, 400 500, 600, 600 800 4 mil 800 soles serían Vale 4 mil 800 soles Por medio de... En dólares serían... 1.200 dólares 1.200 dólares 1.200 dólares 1.200 dólares Sí, baratito no más Bien, entonces eso es todo Sí Estamos en contacto, recuerden Este que estamos en contacto para... Sí, tenemos que reunirnos con ustedes Para que nos cuente sus anécdotas Para poder hacer el guión para la preboda Tiene que ser dos semanas antes La preboda mínimo Sí, sí Genial, entonces Genial Gracias Un gusto de verdad Un gusto de verdad Algo más que me he olvidado No, igual si nos hemos olvidado Algo de hacer por ahí cositas Así el tema de... La vestimenta que tienen que llevar Para su preboda Eso lo estaremos hablando Ya por interno Vamos a crear un grupo de WhatsApp Sí, sí Para poder estar ahí Y de repente tienen algún inquietud Nos las avisan Vale Genial Genial Mucho gusto, mucho gusto Sí, los llevo muy emocionados A ver que va a ser muy bonito ese día Bien Hasta la próxima Chao ồng Música Música Gracias por ver el video.